Lugones tiene los índices de contaminación más altos de Asturias, según denunció hace poco la coordinadora ecolosista basándose en los datos de las estaciones de medición del gobierno del Principado. La situación es compleja y admito que los responsables políticos digan que solucionar el problema es difícil o que se quejen que gestionar el tráfico para que polucione menos es complicado. Si quieren, también admito que resulta complejo reducir la contaminación de las industrias y si se ponen, acepto pulpo como animal de compañía e incluso puedo llegar a aceptar que digan que el partido de Álvarez Cascos es centrista. Pero, ¿permitir la acumulación de basuras en el casco urbano de Lugones, como se pueden ver en estas imágenes? Pues, ¿cómo que no? Porque retirar estas basuras no requiere de costosos filtros para chimeneas ni de tecnologías de última generación, basta unos operarios y un camión y quizás un cartelito para recordar a los guarrillos o guarrillas que no es lugar para tirar sus basuras. Lugones tiene problemas muy serios por lo que no es motivo ni se puede admitir que además tenga que soportar aquellos que son de fácil solución. Lugones tiene problemas muy serios por lo que no es motivo.